Fue muy dolorosa porque realmente habíamos hecho una muy buena copa. Nos habíamos ilusionado con el marcador de 1 a 0, con 10 hombres. Sentíamos que podíamos estar en esa final y que era una final bastante ganable porque era contra Jamaica. Pero, pues bueno, nuestro reclamo nunca fue contra la selección mexicana ni contra México. Al contrario, era contra la decisión arbitral y a nosotros nos parecía que era una decisión de con caca porque también éramos realistas de que una final Panamá-Jamaica no iba a tener la misma audiencia ni la gente en el estadio como la podía tener México contra Estados Unidos. Y bueno, algunos compañeros se acercaron a Guardado a decirle que fallara el penal, pero pues sabemos que esto es fútbol y él, pues su obligación era patearlo y buscar anotar y así lo hizo. Lo que pasa es que hoy en día no podemos pensar en el romanticismo del fútbol. Sabemos que es nuestro trabajo y la actualidad de la sociedad que vivimos es que él podía meterse en un problema y él mismo lo argumentaba ese día. O sea, yo no puedo fallar el penal porque pongo en riesgo a mi familia en México, así que yo tengo que patear para ganar y es lo que voy a hacer. Realmente era la situación, fue algo que hablaron entre los capitanes y todos tomamos la decisión de hacerlo. Después recibimos la multa que nos tocó pagar a la federación, pero la federación se sentía igual de afectada que nosotros y bueno, creo que fue un reclamo pacífico, pero en el cual mostrábamos la inconformidad que se sentía en ese momento. De hecho, los 22 jugadores acordamos que se subiera, que se publicara, estábamos plenamente convencidos de lo que estábamos haciendo y bueno, tanto así fue que la gente en Panamá hizo una colecta para cubrir esa multa. Pues mira, te cuento, yo veo a Panamá con un orden táctico muy importante, se ve que se han adaptado muy bien al profe Eriksen y bueno, todo el equipo en conjunto, esa es la fortaleza que tiene Panamá. Están trabajando de la misma manera, hay cambios, entra uno, sale el otro, no se nota esa diferencia. Realmente creo que Panamá ha crecido mucho en los últimos años y esta generación particularmente que hay tanto jugador talentoso, ya no es tanto de fuerza como antes, ha podido acortar las distancias con México. Ahora es un bello escenario para medir estas fuerzas y ver qué tanto ha crecido el fútbol panameño para poder estar ahí en esta final y tratar de ganarla contra México, que siempre es el rival a vencer en esta copa y en nuestra confederación, obviamente.